Con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a estudiantes que desertaron de sus escuelas o que han atrasado su formación académica por efecto de la pandemia, la institución educativa Miguel Valencia está ofreciendo un programa de promoción avanzada con el que se espera nivelar a decenas de jóvenes jardineños. La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera importante el sistema educativo, muchos estudiantes nunca se adaptaron a la virtualidad y otros se vieron obligados a abandonar la escuela para apoyar las dificultades económicas, sociales y sanitarias de sus familias. Para las directivas de la institución educativa Miguel Valencia, esto exige un cambio en sus métodos de evaluación y un programa de apoyo a los estudiantes acorde a los lineamientos del Ministerio de Educación. Entonces estamos haciendo una apuesta por la retención escolar, haciéndole una apuesta a la no exerción escolar, a retener a los estudiantes y a buscarle salida a los estudiantes que han sido lesionados por la pandemia. Y estamos visualizando para el próximo año la promoción flexible de los estudiantes, que quiere decir que hay estudiantes que se pueden promocionar dos años en uno. Dos años en uno, pero de forma condicionada, porque esto no está sujeto simplemente a una decisión unilateral. Los estudiantes que necesiten acogerse a esta estrategia podrán validar dos años escolares conforme a un plan de evaluación específico. De esta manera, también se busca dar solución al problema de extraedad, pues hay jóvenes que, por ejemplo, ya se acercan a la adultez y aún cursan grados inferiores de secundaria. La convocatoria es abierta, pues a la institución podrán ingresar estudiantes que incluso provengan de otros colegios. Estamos abiertos a toda la comunidad educativa del municipio de Jardín. Nosotros no reñimos con las políticas institucionales de ninguna otra institución, así que bienvenidos todos los estudiantes que quieran hacer parte de la institución educativa Miguel Valencia. Están bienvenidos los estudiantes que quieran acercarse, matricularse, todos los padres de familia que quieran que sus hijos superen las dificultades y que podamos hacer un trabajo en conjunto, padres de familia, estudiantes y comunidad educativa en general. Las matrículas están abiertas hasta el 26 de noviembre, con posibilidad de extensión hasta la primera semana de diciembre. Las clases continuarán en el modelo actual de presencialidad alternada. Para mayor información puede dirigirse a la institución educativa Miguel Valencia en la vereda Verdún o comunicarse con el rector de la misma en el 311-761-7908.